Sube como un sherpa. Así es, queridos, porque en repetidas ocasiones Dios nos oculta por momentos el propósito de nuestras vidas. Y nuestros pasos son dados con incertidumbre y temor, como si camináramos en la oscuridad agobiante de una madrugada llena de neblina. Pero es justo ahí. Es ahí donde nuestras decisiones tambalean y la angustia nos carcome, nos deja ciegos para tomar con certeza y sabiduría las decisiones más trascendentales para nuestro propósito. Pero es en esos momentos cuando debemos saber que Dios está en control de cada segundo de nuestras vidas. Sin importar el tamaño de tu problema, de tu angustia, de tu miedo. Él tiene dominada la situación aunque tú no lo veas. Hay una pregunta para ti importante. ¿Qué es lo que te detiene en la vida? Cuando ves la cúspide, ¿solo la anhelas y te dices ojalá yo pudiera estar ahí? Hoy puedes ver las cúspides de tu vida como obstáculos o como oportunidades. La decisión es tuya. Te puedes rendir ante tus miedos o puedes seguir escalando, carajo. Literal, la decisión es tuya. La resiliencia te equipará para ajustarte a los cambios radicales e injustos de la vida. Como puedes ver, tu fortaleza y tu profundidad espiritual son demostradas por tu capacidad de ponerte de pie una vez más. son demostradas por el deseo de seguir aunque no veas la cúspide. Aunque la meta parezca miles de kilómetros de distancia, lo que te separa de la cúspide no es la distancia, sino tu pereza, tu miedo, tu indiferencia y sobre todo tu falta de coraje. Aunque todo parezca en vano e inútil en tu vida, no te rindas. Sube como un Sherpa. Sube a otros contigo. Nunca vayas solo, querido. Nunca. Crack.